a malas televidentes del canal jm televisión estamos con una habitante molesta indignada porque vuelve y juega la secretaría de tránsito en la ciudad de Bayupar está patas para arriba ella nos muestra aquí con documentos en manos que canceló el parte que se le colocó por parte del tránsito en la multa que la fracción que cometió y le habían acordado que para hoy viernes le estarían entregando el documento para retirar el vehículo pero las cosas no salieron así cuéntenos cuál es la situación actual de todo esto mire señor lo que pasa es que la denuncia mía radica en que yo vengo hoy del banco de vivienda ya yo cancelé la deuda en el banco de vivienda verdad porque la multa fue por parrillero hombre me dijeron el miércoles que viniera hoy viernes para que me den la orden de salida de la moto en el tránsito y resulta de que la señora inspectora se da el lujo de no trabajar hoy viernes porque están haciendo supuestamente una fumigación en la alcaldía me parece una burla y una falta de respeto grandísima que se presenten con esto porque me parece una burla o sea me parece una burla una falta de respeto y una cosa muy fea entonces para que por favor el señor alcalde no haga esto con uno porque me parece que eso es una burla con unos ciudadanos de aquí de Valledupar cómo van a estarle haciendo una cosa de esa uno que es de aquí mismo ya uno pagó todas sus cosas y eso no es justo o sea es una cosa que eso no tiene ni nombre eso no tiene nombre lo que hacen con uno aquí señor secretario de... ahora me toca dejar la moto allá porque ellos son los que dicen, los que mandan en la plata de uno habiendo uno hecho un esfuerzo y un sacrificio para sacar esa moto porque la moto mía es nuevecita está nueva y una moto en sol y sereno o sea mejor dicho por todas partes es falta de respeto porque allá no hay un techo que allá proteja los bienes de uno esa moto solo y sereno, una moto nuevecita cuando uno sabe que riesgo corra esa moto allá nueva, quien sabe que le puedan hacer tras de eso le quitan la plata a uno, una multa de 500 mil pesos y tras de eso viene uno, aquí se vienen a burlar de esa forma de uno no, eso no es así o sea es algo que definitivamente pisotea al ciudadano no es falta de respeto, eso es horrible señor secretario de tránsito, son múltiples las quejas que a diario se viven casualmente todos los fines de semana casualmente se dan todos los viernes no es la primera que registramos nosotros son muchas y hasta esto le pedimos por favor tomar los correctivos le hemos dicho muchas veces que hay que organizar la casa para atender al visitante en este orden de ideas si la señora ya pagó y se le habían colocado una cita con antelación del miércoles hasta hoy lo mínimo era haberle cumplido razón tiene para estar molesta somos la voz de los que no tienen voz